¿Se ve? ¿Se ve bien? Un poquito baja la cámara, déjala subo. Ahora sí. ¿Qué anda chicos? ¿Cómo están? Déjame abrir esto por este lado. ¡Listo! ¡Papá! 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 ¡Que ya estamos en vivo! El día de hoy, tocaba el Llewini, ya lo sé. Pero, la verdad, hoy tuve un día bastante estresado. Y el Llewini llega a ser un juego que llega a estresar bastante. Es parte de la tensión del juego, la verdad. Eso me gusta. Pero, quería algo más volátil. Algo más cabrón. Este, algo más cabrón. Entonces, lo que se me ocurrió fue jugar este jueguito que lo había estado probando. Vi que era bastante, bastante, bastante adictivo. Este, y decidí decir, wey, pues... Vamos a echarnos unas partidas ahorita en vivo. El carry-on. Ah, no he visto mucho el juego. La verdad, solo vi como que el nivel de prueba. Eh, al parecer somos una especie de monstruo que escapa de una caja. Este, y tengo que matar a todo a su alrededor. Así que, pues... Vamos a ver qué sale. Sí, sí, quiero empezar una partida nueva. ¡Simple! El otro fue una vez para probarlo. Este, voy a jugar un jueguito que se llama carry-on. Que es básicamente donde tú eres un monstruo donde destruyes un chingo de pendejadas. Oh, fuck. Ok, tengo que ir por acá. Vamos a ir por acá. Ok, no veo ningún camino, así que vamos por el otro lado. Ah, ¿cómo hacía esto? Tengo que, tengo que... ¡Mitchfair! ¡Hola! ¿Cómo estás? Estamos jugando carry-on. Un juego donde yo soy una especie de masa gelatinosa. Y tengo que ir destruyendo todo a mi alrededor. ¿Por qué? ¡Por qué! Hoy un chingo de puta me hizo molestar. Entonces, hoy tengo ganas de destruirlo todo. Ah, vamos a ver por dónde vamos. No pasó lo que tenía que hacer. Ah, era por aquí. ¡Ay, huevos! ¡Ahora el arma! Apunta con él y me está impulsado para agarrar objetos. Me voy para interactuar con ellos. ¿Así? Esto es muy difícil de controlar. Esto es muy difícil. ¡D.J. Smog! ¡Oli Plush! ¿Cómo estás, Cardal? Ah, yo estoy tratando de ver cómo chingados mover esta cosa. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, sí! Me equivocaba otro. ¡Oh! ¡Oh, sí, baby! ¡Las puertas me la pelan! ¡Oh, sí, baby! 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 No, 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 no. Y llegamos acá. No podemos quitarlo, así que vamos para acá arriba. Extender biomasa. Guardar. Pues vamos por aquí. Oh, vamos, vamos. Aquí fue donde me quedé la vez pasada. Sigues quebrantados 100%, biomasas perdidas 50%. Ok, no es por aquí. Vamos por el otro lado. Ok. Ow. Ow. Ah, no puedo quitar la madera. A la mierda, no quiero luz. Es de aquel lado. Vámonos del otro lado. No mames. Ah. Ok, ok, ok. Igual es por acá, ¿eh? Uy. ¿Qué dice ahí? Precaución. Pozos mineros desprotegidos. Ok, vámonos por acá arriba. Por aquí me puedo colar, ¿hay algo más? No, vamos a colarnos por acá. Ah, es un punto de guardado. Percedero militar. ¡Listo! 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 Bien... ¡Sangre! ¡Listo! ¡Sangre! Oh ¿Podemos abrir la puerta como monstruos civilizados? Extender de mal ¡A la verga! ¡Wow! Ok Creo que ya se ha entendido este juego Bueno, vamos por acá entonces ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡What the fuck! ¿De dónde? ¡Oh, mierda! No está muerto Ok Primer muerte en este juego Ahí está ¡Ay! Primer muerte en este juego Uy, por el agua, cabrón O sea, sí me bajaron vida, pero no me bajaron tanta A la mierda, vamos por acá Ok, eso estuvo terriblemente peligroso, eh Eso estuvo terriblemente peligroso ¿Eso me ayuda o me perjudica? No tengo idea si eso me ayudó o me perjudicó Ah, no, sí, me puedo colar ¿Qué onda, Dreamlos? ¿Cómo estás? Es puto aracno Disparos de la araña que va a atrapar víctimas para interactuar con objetos ¡Oh! ¡Oh, baby! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me gusta! ¡Me gusta, me gusta! Que ese no lo había visto Ahí está ¿Dónde estás, papá? Acércate Acércate, bebé Acércate No te voy a acercar ¡Rayacoca! ¿Qué haces, güey? Ah, estoy jugando un juego que se llama Carry On Ah, en el que soy un monstruo Y tengo que devorar personas ¿Por qué? Porque llegué medio estresado a través del trabajo ¡A la puta! 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 ¡Huír! ¡Joder! ¡Piedra, crack! ¡Segundo muerde! ¡Uf! ¡Hola! ¡Otra vez! ¿Cómo estás? Yo estoy jugando un juego donde estoy una especie de monstruo Este, y me tengo que matar y comer todo a mi alrededor Sí, y mi dieta son seres humanos Aquí tengo que quitar esto Me meto por aquí ¡Woohoo! ¡Oh, oh, oh! ¡No, no, no! ¡Me atoré! ¡Bien! ¡Muy cerca, eh! ¡Muy cerca! ¡Uf! ¡Joder! Oh, mira, acá hay otro Otro punto guardado ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Ah! ¡Oh! Ya recuperé biomasa Ahora consigo un nuevo poder Abro esta compuerta ¡Bien! ¡Bien! Y abrimos esta aah aaaah aaaah aah 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 ¡Ok, ok, ok! ¡Me quedo acá, me quedo acá! ¡Vamos a contestar! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Me lo estoy tragando a todos! ¡Mueras, soberanos, hijos de puta! ¡Que tu pedido de Uberis llegó tarde! ¡Mis huevos! ¡Uy! ¿Algo por aquí? No. Ok, vámonos por este lado. ¿Algo por acá? ¡Eh, cerrado! ¡Ok! ¡Voltea! ¡Hola, Kevin! ¡Adiós, Kevin! ¡Eh! ¡Volvido! Ok, para allá abajo ¡Cómete! ¡Cómete! No apunto de guardado Tengo que decir que este juego es exageradamente adictivo, ¿eh? Ok 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 ¿Dónde hay residuos? ¿No? Ah, ¿entonces para dónde? ¡Ah, es que ya está abierto! ¡Ah, ya estoy entendiendo el juego! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Este me regresa! ¿Qué juego extraño juegas ahora? Este juego se llama Carrion, está en el Game Pass. Y es que tú eres un monstruo básicamente como humanos, este, y necesitaba jugar algo así porque necesitaba sacar mucho estrés, ya que hoy me tocaron clientes imbéciles, así que para sacarlo, pues estoy jugando este jueguito. Muy bonito, donde tienes que asesinar personas, la ley de la vida, ya saben. Colocarse, ok, vamos a ver qué hay acá. ¡Oh! ¿The fuck? 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 Son chidos para sacar el estrés, eh. ¡Suscríbete al canal! Una especie no identificada de gusanos tubificados. Una masa en forma de huesos y tejidos secos. ¡Ajá! Una zona de musgo ante el luviano. ¿Qué coño? Una zona de musgo ante el luviano. ¿Hay algo más que puede hacer aquí? ¿Dónde eres? Ah, ya, ya. Eso ya lo di. Ah, ok, ok, ok. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Ah, ok, explotó esta madre. Ah, yo pensé que esa madre se la había pegado a la zona. No entiendo por qué de la nada te convertiste en una... Un karateka con cinta negra. ¡No sé! Y ahora ya estoy... No entiendo por qué de la nada te convertiste en una... No entiendo por qué de la nada te convertiste en una... No entiendo por qué de la nada te convertiste en una... ¡Una � Audioca! Ahí está. Este juego está fumado. ¡Ya sé! Ya sé que está bien pinche fumado. Realmente, realmente yo lo que estoy jugando es porque estaba muy estresado y Revit Wirin lo que tienes es que es un juego bastante... Es bastante divertido, pero llega a ser muy estresante. Porque sí tienes que llevar mucha calma. ¿La chingaki ya estuve? Ah, hay camas, camino por acá. ¿Sí, aquí ya estuve? Nada, no funciona. Ok, vamos de regreso. Este juego está fumado. F. Sí, lo peor es que si muero una vez más en este juego, tengo que tomar un shot. Ya llegamos dos muertes. Ah, no. Creo que me queda una. Me queda también una. Una libre antes de empezar a beber. Unidad de contención. Estado quebrantado. Ajá. Aquí está cerrado. Aquí no hay nada. De aquí acabo de salir. Aquí no puedo pasar. Aquí no puedo pasar. De aquí vengo, creo. Ah, pues sí. 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 Ah, pues sí. Ah, pues sí. Ah, pues sí. Ah, pues sí. Es que aquí ya estuve Ah, pero no me fui para arriba Oh, sí Sí, güey Pero por aquí Ok, de aquí no me sirve esto ¿En dónde puse el nuevo poder que ahora tengo? ¿Dónde está? ¡Papá! Ok, nosotros somos una especie de bestia rara Que tiene el poder Como de controlar las cosas Pero necesitamos alimentarnos humanos para hacernos más grandes Tenemos que ir aumentando nuestro espacio para ir destruyendo a más y más ¡Ah, aquí, güey! ¡Qué tonto! ¡Qué imbécil! ¡Qué imbécil! ¡Pazí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Dime, da! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Que tengo pésima puntería! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Vamos! 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 ¿Cómo se llama el juego? ¡Carrion! 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 ¡Uf! ¡Carrion! ¡Hecho! Ahora que lo pienso... ¡Ah! ¡Listo! ¡A la verga! No puedo hacer nada con esto todavía, así que vamos por acá abajo. Para localizar figuras colpadas cercanas. Ok, para este lado. Ok, tenemos nuevo punto de guardado, chicos. Guardar y recuperar biomas. Ok, esto salió mejor de lo que esperaba. Me llevo a los dos. Me llevo a los dos y me los como de un tajo. ¡Ahí está! ¡Vámonos para arriba! ¡Vámonos para arriba! No, no, np. ¡Vamos! ¡Vamos! Ok, primer punto he guardado Ok, primer punto he guardado Oh, eso fue cruel, güey Eso fue terriblemente cruel, güey Güey, ataque a ese vato con su propio amigo Oh, fuck Ok, eso está chido Oh, baby, baby Debo poder, bebé Tajonerea Daña conductos y muros de madera Revanen enemigos Oh, putas Oh, fuck Oh, fuck, baby Ya nada se prepara A la fuck Ah, esta fila la puedo quitar Ya soy una masa muy cabrona Es que onda, pues Eres el COVID Básicamente Podríamos decir que soy el COVID Fuck de tu puto cubrebocas Puta Oh, me bajaron mucho Me bajaron mucha vida Leila Aniveth ¿Cómo estás? Rechazo En este juego soy una especie de COVID ¡Hijo de puta! Güey, es como ver el útero cuidando Cuando me baja, güey Así de bestia está Oh, tú ¿Qué tal? PODy Concuerdo con Stephanie Ah, este Stephanie, Betty igual está en el grupo Betty igual está en el grupo Leilani ni Beta está en el grupo Y Spidey, Leilani, esta de Stephanie igual está en el grupo Ya que tenemos nuestro grupo Ahora sí Soy el COVID, también soy la menstruación No me importa lo que sea, te voy a comer Pues tengo hambre Ahora sí comí tu pie Y no importa lo que pase A todos me los regalé Ya me exhibiste Te quiero Uy Me quedo acá, me quedo acá, me quedo acá No, 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 no Ahí está Oh, qué bestia Qué bestia ¡Hala, fuck! ¡Hala, fuck! Ok Ahora la pregunta es por dónde Creo que es por acá abajo Ok, sí es por ahí abajo ¡Uf! Aquí ya estuve Pero me faltaban cositas de madera, ¿no? ¡Uf! ¡Uf! Bueno, ¿puedo guardar aquí? ¡Oh, la f... ¡Puta! ¿Dónde hay cosas de madera? ¿Dónde hay cosas de madera? Necesito más cositos de madera Esta cosa es un asco ¡Me encanta! Vas a hacer dar la vuelta completa, ¿verdad? No, 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 no ¡Ah! Di la vuelta completa El monstruo Ya lo tienes grande ¿Qué es eso? No sé Estefanío y yo Estaremos dudando Si es el COVID O su menstruación De ahí afuera Que lo predo, dijo Este Pero What the fuck Ya estoy bien monstruoso, güey A ver A esto Acá ¿Hay más como tú? Todavía no lo sé Es que no son más como yo Soy yo Hasta cierto punto En este juego Pero Pero como en diferentes formas O sea Como que yo me expando Ahora sí no se puede Como que este güey se expande Entonces Pues por eso Se puede ir Haciendo más espacio Y hacerse más poderoso ¿No? A la madre ¡Uf! ¡Ah! Aquí Y me sirvió Para un culo y medio Vamos para abajo Parece un hemorroide La Icard Parece un bionte La Icard Creo que es un simbionte Creo que es un simbionte Pero que no busca No busca un Un propietario Sino que simplemente Se mueve en libertad Me da Me da hasta ñañaras Esta cosa Aquí ya estuvo otra vez Estoy perdido ¡No! Aquí doy la vuelta Siempre me meto por aquí Bienvenido al mundo del cine Y chicos Esto es lo que pasa Cuando van al cine Y los pican Con una aguja Se convierten En esta cosa ¡Ay! Es que Este movimiento Está raro Güey Güey Esta cosa Me incomoda Un chingo Y es que No sé para dónde ir O sea Ok Si no sé dónde ir Me voy a meter por acá Frontera Desiertos Y eso ¿Qué tiene Desierto? Yo no sé Qué es lo que Estoy consintiendo ¡Sí! Era aquí Sí, era aquí Aquí otra vez Puedo comer humanos ¡Yay! Toma Toma Los efectos De la vacuna Del COVID Yo estaba bien Todo estaba tranquilo Hasta que me puse La vacuna Del COVID Y en vez Da mucho Asco Esta cosa Vamos a guardar Vamos a guardar Bueno Esto no lo puedo quitar Tampoco me voy a poder Por arriba Me voy a poder Por abajo Para acabar Así no quiero La vacuna Oye no Vacúnate Por favor Yo ya estoy Vacunado Yo ya estoy Vacunado Chicos Así que Ya podemos Hacer pedas O hacer el amor Y no la guerra ¿Dónde coño Tengo Por aquí Cambia algo Si Bien 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 No, como sería entonces para Es que debería haber algo para que pueda romper esto Pero no tiene sentido Es que, ¿cómo lanzó la esa cosa? Quiero lanzar la telaraña, pero... Ah, es que aquí hay cosas de madera, pero... No me llegan a ningún lado Y aquí ya estuve ¡Estoy perdido! Ya hasqueado Yo todavía no me vacuno Pero con que uno está vacunado no pasa nada, ¿verdad? Ok Ah, es que estoy enorme Ya se hay una madresota Perdidas Estamos perdidas Perdidas Estamos perdidos ¿Dónde está el chocolatero cuando lo estoy? Es que el chocolatero ya se pasó a este juego Yo es que quiero lanzar la telaraña Pero no me deja Y no sé por qué Pero algo me dice que es ahí Ok Ok, vamos para arriba Bueno, igual hay aquí Es que ya no veo humanos Y los humanos son mi alimento Moriré de hambre Ok Por aquí no he estado Aquí ya he estado Por aquí arriba Aquí ya he estado Estoy seguro Vamos a volver a hacer esta madre Es el fin ¡Es el fin! ¡Es el fin! ¡Es el fin! El final se acerca ya Lo esperaré Serenamente Ya ves Yo he sido así Te lo diré Sinceramente Viví la inmensidad Sin conocer Más fronteras Y bien Todo eso fue A mi manera Tal vez lloré O tal vez Tal vez gané Tal vez gané O tal vez Perdí Ahora sé Que fui feliz No No Es que pensaba Es que tenía que recuperarle El poder este Para poder volverlo a activar Que si lloré Que si lloré Que si lloré También amé Puedo seguir Hasta el final Hasta el final A mi manera Oh Bien ¿Ves? Todo por hacerlo A mi manera Hacerlo a mi manera ¡Funcionó! ¡Vámonos! Es Venom rojo Es Karnash ¿No? Sería Karnash Es más divertido Ver cómo se retuera Dámelo 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 todo Vamos a colarnos Por aquí Sabía que no debía estudiar Ingeniería Sistema Efectivamente Sería Karnash Me acuerdo Que A un amigo Le regalé en navidad El cómic De Venom Y Karnash Y estuvo chido Porque concluyó Con el regalo Que le había dado Su hermana Que era Ay La cagué Una playera De Venom Versus Karnash Deposité Wey Me volvió un huevo Que chingados Vamos a ver No 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 De nada, así que sí, vamos a colarnos. Yo también quiero vivir ese sueño, Don't Pull. Bien. Este juego es jodidamente adictivo, ¿eh? Oh, ya entendí, dejo aquí la biomasa. Vamos a que se toquen para acá. Me trago a los dos. Y recupero mi biomasa. Oh, ya entendí. Vas creciendo. Sí, vas creciendo mientras nos matas. Ok, este juego es demasiado pinche adictivo. Vamos a ver qué hay por acá. Aquí no puedo hacer nada. Me dices que tengo que depositar mi biomasa es por algo, así que vamos a ver qué pedo. No entendi. O sea, ¿qué hubiera pasado si hubiera entrado así? Excelente, piensa en la Biblia. Y entonces Dios bajó del cielo como una masa roja gelatinosa que consumía todo. Y todos morimos. Y todos morimos. Amén. Oh, what the fuck? What the fuck? What the fuck? ¿Qué coño? No quiero. No quiero. Ok, vamos a ver la historia de los dos ¡No! Y entonces yo le dije, ella no estaba sola, la había violado ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chiste más cruel! Ah, ¿qué chiste? Ah, ¿por cualquier cosa? ¡Corre! Yo salgo corriendo porque soy el negro Ahora sí que yo soy el mejor Yo salgo corriendo, yo gano el torneo Me llaman Usain Bolt ¡Subió más! ¡No! O sea, irónicamente no he muerto Increíblemente no, me queda todavía una sin morir ¿O me estoy volviendo mejor para los juegos? A la palanca le falta una barra Ok Ok, vamos a este lado Soy un vampiro, el pedazo te miro La, 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 la ¡Ay! ¡Ah! ¿Qué carajo? Al examinar Restos calcificados de una entrada ciclopea De origen desconocido Chicos, recuerden que ya tenemos abierta la opción de las suscripciones Entonces Igual si quieren suscribirse y apoyar al canal Lo pueden hacer con, incluso gratis con Twitch Prime Si tienen una cuenta de Twitch Pueden suscribirse directamente al canal Sin tener que gastar un solo peso Pero pues a mí sí me llega ¡Se buggeó! Por aquí No recuerdo dónde tenía que ir Ah, sí Sí, era por acá Ah, sí Ah, es por acá. Ya tengo el pedazo de palanca. ¿A dónde tengo que poner la palanca? Bueno, vamos a recorrer nuestros pasos. No lo sé, tú dime. ¿Esto es lo que estamos hablando del chat o...? Este... Obviamente no voy a decir nada por acá. Este... ¡No, no sé dónde está la palanca! Porque si eres tú, sí a todo lo que digas. Hablo del juego. ¡Ah! ¡Ah, no sé! ¡Sí! Ah, aquí. ¿Qué onda? Te encontré la palanca, güey. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Ah! ¡Hola inútiles! Oh, f***. Reunir nuestras. El perfect organismo. Me quedé bien chiquito Estoy bien chiquis Volvió a la masita ¡Sí! ¡Atravesamos la masita! Somos la masita No tengo suficiente biomasa Así que no tengo suficiente biomasa Pero si necesito dejar algo ahí es porque va a estar feo Ahora sí ¡Vámonos! Ah todavía no tengo el tamaño suficiente para romper eso Ok vamos a colarnos primero por acá Y voy a cerrar estas chingaderas porque si no no puedo leer los comentarios Todo usted Todo usted Es que yo soy sim de Leilani De Leilani Nibet De Leilani Nibet Como está aquí en desarrollo Es un excelente dibujante Deberían ver su trabajo Una gran dibujante Así que sí Soy sim a mucha honra ¡Ah! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Vámonos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ah! ¡Estoy enorme! Algo me dice que aquí me van a aparecer muchos ¡Ya tenés biomasa! ¡Wiii! ¡Sí! Voy a dejar tantita biomasa ahí Porque algo me dice que la voy a ocupar Vamos por acá Vamos por acá Vamos por acá Ya activamos eso Vamos a recuperar biomasa Ah, por acá se ha cerrado Ok, por acá Casi muero Pero me lo comí Yo después de comerme El gancito de mi hermana Casi muero Pero me lo comí ¡Oh, hijo de puta! ¡Buena! ¡Ah! ¡Ay! ¡No, madre ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! Fuck Sí, ya fue Se fue por muerte ¡Joder! 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 ¡Hacía razón cuando no hacía esto! ¡Jú! ¡Jú! Soy Michael Jackson ¡Jú! ¡Ay! ¡Ay, si estuvo fuerte! ¡Saca! Cuando vengas Estás completamente imitada Está un shotcito de whisky No soy el mejor fan del whisky Pero... ¡Ah! No sé más fan del whisky Pero rico está Vamos a esperar tantito Porque al parecer Esta de Sharinoko Va a empezar stream Así que vamos a hacer Una pequeña raid Así que vamos a esperar Que termine Terminar esto Y ya ahorita hacemos la raid Hay Sharinoko Donde nos quedemos Guardamos y hasta donde nos quedemos ¡Muérete! ¡Bien! 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 ¿Qué eran dos? ¡Bien! Voy a abrir botellas de tequila ¡Bien! 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 La primera La primera Quedamos que en mina Pero la segunda Va a estar La segunda La segunda aquí Va a estar Va a estar buena Va a estar chavocha Un Tequilibris Es que te da una Te da una sensación De poder Tener toda esta masa En serio Te da una Te libera ¡Tienen agua! ¡No! ¡No wey! ¡No! 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 ¡No quiero! ¡Me estaban quemando! Ya te dije yo Super Halo Tomar el dicho Mientras tenga cara Siempre te da razón de sentarte Ok Ahora sí tengo que ser muy cuidadoso Porque estas pendejadas Te queman ¡Tienen un jodido Las rayadas! ¡No ni vergas! ¡No! Ya 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 Vámonos Ay, me estás jodiendo ¡ Parlamento! Mindalo Estoy, estoy!! Estoy, 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 estoy!!! ¡Milto! Ok, ok, ok Bien Ahí está ¡Oh, oh, oh! ¡Donde hay agua! ¡No! ¡No! ¡Me voy a morir! ¡Ay! ¡Ay, Dios! Ok, no me salió, no me salió Ok, 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 voy al agua, voy al agua ¡Mierda! ¡Estás chiquito! ¡Sí, estoy chiquito! ¡No me mides! ¡Estoy agua! Ok, bien, 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 bien Con uno sí puedo ¡Pero con uno sí la apunto! ¡Bien! ¡Uy! Ok, uno menos Uno menos Ahí está ¡Uh! Es bastante reconfortante acabar con esas cosas, ¿eh? Ahora, ¿dónde recupero biomasa? Ok, por acá hay uno No, era allá arriba Ahí está Necesito hacerme más grandote ¡Ay, dale! ¡Ea! Como si yo estuviera jugando Ya que Ya que vengas para acá Te invito a jugar el juego Está muy divertido Tengo varios juegos que están muy divertidos para jugar Ok Abriamos esta compuerta Nos metemos aquí Y Shari Y Shari todavía no se conecta a Stream Este, yo sigo hasta que Hasta que empiezas tú Bueno Si el Si aceptas el reto Claro que sí Ahí vemos que apostamos Ahí vemos que apostamos Tengo el Crash Tengo el Naruto O sea, para echar retos Tengo el Naruto Tengo el FIFA Suena peligroso Tómala Estoy chiquito otra vez Voy con mi mami Por foto ¿Por qué por foto? Ahora sí Ahora sí Ahora sí Hijo de tu chingada madre Ahora sí ¿Eh? 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 ¿Que te metías conmigo Porque estaba chiquito? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahora qué hijo de la fregada? ¿Ahora qué hijo de tu chingada madre? ¿Eh? Muchos huevos Nunca está de más Tener a dónde regresar Cuando tengas algún pedo Esperamos por aquí Salimos por acá Y nos vamos por acá Ay, se va a apagar mi celular Veinticinco Veinticinco ¡Oh my god! ¡Gracias! Saludos puigas Hasta que te habiltaron Ya los vi Soy Gilberto Por si acaso Eh, Gilberto Muchísimas gracias Ahora Para que lo aplane Eres hermoso Como dice mi Como dice el mensaje Eres precioso Gracias por los bits Oh, nueva habilidad Nueva habilidad ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Fotoquinesis Manipula la luz Para crear un manso De invisibilidad Que requiere uso de energía A tener el EV A tener el EV Ajá Hasta que no puedo hacer eso Es que no entiendo Cómo hacer esa madre Ah, ¿sí? No entiendo Manipula la luz Para crear un manto De Invisibilidad Su uso Requiere energía Ok Entonces tengo que esperar Usarla Hasta que pude Mandarlos Ni yo No estoy entendiendo Y no tengo suficiente Biomasa para Ah Ah Jodete ¿Qué? Ah Ah Ya empezó Sharinoko Ah Ya entendí O sea Entendí Pero no sé Cómo hacerlo No 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 entiendo No entiendo Estoy perdido No Esto igual Activa Esa cosa Vamos a preguntarle Al chocolatero De la esquina De la cajita Izquierda A ver No Ah Vamos a preguntarle Al chocolatero Que ya se pasó Este juego Ah ¿Dónde está? Carnal Una pregunta ¿Cómo haces Lo del manto Invisibilidad? Ah Lo vi en YouTube A ver Ah Ah Oh Gracias Te amo Gracias 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 Si me doy cuenta De lo que acabo de decir Eres la mejor Eres la mejor ¿Sabes? Ah Oh Ah 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 Pero aquí tenía Una biomata ¿No? Sí Mi ya entiende Mi ya entiende Mi ya entiende A veces estoy de una cosa Pero bárbara La mejor Ahora Aquí me tengo que pasar de a huevo Por aquí Me pregunto si No Sí, a huevo No A ver, otra vez Ah, no puedo Porque tengo demasiada biomasa Ah Oh, baby Ya estoy entendiendo este pedo Bien Y es la última que nos falta Para abrir Este Y ese está Necesitamos la biomasa No No, no, no No, fuck Segundo shot Y si lo hago al revés Creo que lo voy a hacer al revés O sea, voy a matarlos Con toda la biomasa Voltea Ah Ah Uh Funcionó Ojo de té Ojo de té Ojo de té Me vas a hacer regresar para allá ¿O no? Oh, baby Tengo que hacer posita de biomasa No Joder Pase antes Ya, ya Nada más falta eso Para poder Para poder Cerrar stream Y Listo Vientos Huracanados Y hasta aquí Lo vamos a dejar Guardar Último punto de control Aquí Salir al menú principal Chicos Gracias por acompañarme Estuvo muy chido Todo el stream Me lo pasé muy bien Con ustedes Vamos a hacer una raizinha Nada más pasen a saludar Y me voy a quedar también Ahí en el canal De Shari Noco Chicos Gracias por los beats Muchísimas gracias Por los beats Gilberto Te lo agradezco De todo corazón Tengo que checar Ya cuántos van acumulados Creo que van Veinti No Treinta y dos Me da cuenta que equivale Así que Gracias Nos vemos Hasta